Este día, 7 de julio, recordamos el nacimiento de Ulpiano Vergara. Nació un 7 de julio de 1948 en Las Tablas, Panamá. Sus padres son Abraham Vergara y Mercedes Díaz de Vergara. Ulpiano lleva más de 40 años de trayectoria, por lo que se convierte en una de las figuras más reconocidas de Panamá. Explica el cantante que tocaba acordeones desde los 6 años de edad. También dice que las primeras notas se las enseñó su hermano Hernán Vergara. Su conjunto ha estado conformado con muchos artistas, entre ellos Domingo Mingo Cedeño, Dalis Villarreal, Franklin Vergara, su hermano, Luis Rey Lucho de Sedas, Elita Delgado, entre otros. Su trayectoria comienza desde muy pequeño cuando toca su primer baile en San Miguel, pueblo vecino a San José. Luego viene a estudiar a Panamá, al Instituto Nacional, donde participa en el conjunto folclórico de la profesora Petita Escobar, donde tiene la oportunidad de viajar al exterior y con el dinero que gana ahí comienza a guardar para comprarse sus primeros instrumentos. Su hermano Hernán Vergara no estuvo de acuerdo al principio con esta vida, pero él la escogió y la siguió cosechando éxitos. A continuación sus mejores éxitos, el dolor de un hombre, dama y parrandera, senderito de amor, alguien te extraña, paso a paso, tierno amor, cuánto la quise yo. Me fui muy lejos, se acorta mi existir, ya es muy tarde, de nada vale llorar, dos amores, vivencia de amor, los recuerdos y amarte fue mi error. Esto fue parte de la vida e historia de Ulpiano Vergara, recordando la fecha de su nacimiento este día 7 de julio.